Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy XAZU y hoy tengo un nuevo vídeo de Dragon Quest XI Ego de un pasado perdido chicos, lo habéis dejado por aquí en Arbolia, pero en el pasado Lo recordamos bien, ¿no? Hemos vuelto al pasado en el momento en el que estábamos en Arbolia, lo que parece ser Vale, estamos en el momento en el que llegamos a Arbolia, por decirlo de una manera, pero estamos solos de momento, ¿vale? Así que vamos a hablar con una chica esta, a ver, que me dice Ah, luminario, te trae de este lugar ignoto, tus hermanos están reunidos en la catedral Yo creo que el padre Benedictus está preocupado en no verte con ellos, que con él te lo robo Vale, perdimos la espada de la luz, lo recordamos El cual ahora tenemos la espada esta del demonio, de las sombras, del demonio, ¿sabes? Eh, tú me metes niño, tú me metes ya, que vendrá el coco y te comerá Muy bien, pues básicamente no hay más... No sé si hay que, no sé, recoger alguna mini medalla que hay por aquí El padre Benedictus, cuando está a punto de acontecer algo Bueno, ahora vamos a... A mirar cosas, seguramente... Ya lo miraré después de la cámara Oh, Serenica, bendecido Ancestor El tiempo ha llegado al final para nos cumplir nuestro destino Vamos a usar los orbes para llevar el luminaria a la catedral del mundo Y él va a despertar el poder que van a descargar la oscuridad No hemos llegado a Yggdrasil antes, así que no sabemos lo que está esperando Pero no importa lo que suceda 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 No voy a dejar que el luminaria llegue a descargar Él es nuestra luz y nuestra esperanza Y él va a descargar el mundo de la oscuridad Yo sé que él va a descargar Serenica, sage de legend Lend me tu poder Help me fulfill my duty And protect the luminary Oye, what are you doing here? Wait, you weren't listening, were you? What do you think you're up to, waltzing in here with that great ugly thing strapped to your back anyway? And where in the world have you been? Father Benedictus was talking to us all and you just upped and disappeared without so much as a by your leave What? Hm? What's the matter? Cat got your tongue? Stop staring at me like that, will you? You look like you've seen a ghost We've got important things to be getting on with The last thing we need is you acting like a big weirdo So come on, put yourself together Darling, there you are! We couldn't find you anywhere We were so worried about you Well, don't look so surprised to see us We've been right here all along, you know Uh, what's with that sword? You're supposed to be the good guy, remember? Huh, well, whatever floats your boat Anyway, time to get this show on the road Father Benedictus says we're to take the orbs and offer them up to the altar at the top of the mountain We need to go through those doors and follow the path through the first forest apparently We need to go through them Aye, not long now until we get up to the world tree at long last And finally find out how to get rid of that rotten mordigan Let's... Hummm... No, we can't wait, no one's hurt No one's hurt Well, that's basically the same thing But... The hero does remember everything as before And his friends don't Alright, we'll go to the character panel a G y tendremos todo esto. No sé si... tampoco es que pueda poner nada, la verdad. Están todos bien. Vale, y el equipo de cada uno, más o menos creo que se queda el equipo que tenías antes de todo esto. Así que, nada. Vámonos. Lo que pasa es que ahora tenemos la espada esta, pero bueno, es un mandoble, al fin y al cabo, ¿sabes? No es que sea nada del otro mundo. No sé qué niveles están. ¿A qué nivel? ¿A nivel 30? Yo estoy al 47, ¿sabes? Todos están al 30 y yo estoy... claro, estoy... Pues de alguna manera, pues, como tengo todo lo de antes y recordemos que hemos venido aquí... Hemos venido aquí, básicamente, por... para resucitar a Verónica. Que en este caso ya está viva, pero... lo que vamos a hacer es intentar cambiar un poco la historia. Anda, una rocobomba. Un cofre. ¿Esto estaba? No recuerdo que esto estuviera. Vale, una mini medalla. Perfecto. Y la rocobomba, ¿esto estaba? Bueno, está durmiendo. Vamos a dejarla. Vale, ehm... Vamos a ver qué podemos hacer. Supongo que volveremos a meter los orbes y... pues, como siempre, no hace falta descansar. Vale. Pero esto ha cambiado un poco o es mi parecer. ¿Sabéis lo que quiero decir? Las rocobombas estas antes estaban aquí. Es que claro, como no he... solo he venido una vez aquí. Mira, ahí hay un cofre. Vale. Vale. Mineral de plata. Mineral de pletino. Bueno, viene de paso bien. Coger materiales siempre. Así que nada, vámonos... por acá que... anda, huye de mí. Un piccolo pe... huye de mí. Saben que soy demasiado poderoso para... llevo las sombras y... mira. A ver. Flor de seda, flor de seda y... incipient show. Muy bien. Eh... supongo que cuando volvamos... cuando pasemos todo lo que hemos pasado, pues... recuperaremos lo que viene siendo... un disco mágico. Bueno, esto es un boomerang, por decirlo de una manera. Eh... vale. Esto está lleno de dragones y los bichos estos que aparecen sacados de Freezer... Pues... se parecen a Freezer, no me digas. Del mundo de Dragon Ball. Hay que decir que el diseñador es Akira Toriyama de Dragon Ball. Así que... vale. Ya estamos en el bosque primigenio. Hay que decir que los cofres están restaurados. Así que a lo mejor hay alguna que otra mini medalla por ahí. Pero bueno, no vamos a pelear contra los monstruos, ni nada por el estilo, porque... no hace falta. Solo... tenemos que avanzar en la historia y ya está. Además de que... el héroe es nivel 47 y los demás, aunque estén bajos de nivel, pues bueno, siempre sirven de apoyo, ¿sabéis? Eh... vale. Por aquí creo que hay un cofre que se puede abrir. Si no me falla la memoria. Vale. A ver... ¿Veis? Si no me falla la memoria, yo sabía que había un cofre aquí. No sé si es una mini medalla, pero... Lo más seguro es que sí, ¿no? ¿O qué? Vale. Ah, pues no. Unas cenizas de Centu. Vale. ¿Por aquí hay algo? Sí. Una especie de cosa para coger aquí. Vale. Esto aquí. Vamos las materiales que nos hacen falta y ya está. Ah, ha desaparecido el... El bicho. Ha huido de mí. Vale. Como nos ven que somos... Que el héroe es demasiado fuerte, pues huyen de él. Claro está. Y bueno, como sabéis, si estamos volviendo atrás a la historia, es que... Nos vamos a volver a enfrentar a quien ya sabéis. A Haspe. Que tuvimos una pelea contra él, pero al final perdimos. Porque no podíamos hacer nada. Absolutamente nada. Vale. No recuerdo si habían cofres aquí o... Sí, había un cofre. Ode. Esto está lleno de... Esto está súper... Eh, no se mueven, eh. No, no me quieren atacar las tías. Ah, no. No, 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 no. No quiero pelear. Lo siento, pero hoy no. Hoy tengo que derrotar a alguien que me ha dado siempre problemas. Vale, a ver. Aquí tenemos... Una piedra pétrea. Aquí más materiales. Una botillita de agua mexicana. Ahora que habéis lo pienso. ¿Cómo estoy yo de...? ¿En serio que no tengo...? Ah, bueno. Pues si tengo aquí las lagas y todo mejores. A ver, ¿dónde tengo...? 173. Si puedo cambiarles los... Las cosas y todo. ¿Qué me estás contento? El gorro del corsario. Te digo... ¿Por qué llevan esto si puedo ponerles esto? Pues claro, los... A ver... Báculo de antimagia. Báculo de magma. A ver, a ver... Voy a hacer un cortecico para que cuando lo tenga todo arreglado lo pongo. Vuelvo, que diga. Vale, chicos. Ya tengo... El equipo puesto a todos... A todo el equipo. Bueno, a todo el grupo. ¿Vale? Porque tenía que... Tenían el equipo de... Que tenían antes, en el pasado. Pero como tengo todos los objetos... De... De antes de Mordegon. O sea, después de Mordegon, pues... Pues entonces se los he colocado, ¿vale? Eh... Oh, mierda. No quería luchar contra los bichos estos, pero bueno. A ver... Eh... Hombre, supongo que me los cargaré enseguida, ¿no? A ver... Vamos a atacar. Bueno, te sobra, ¿no? Vale... Eh... Ataque ignio. Más o menos he colocado... Lo que yo recuerdo de... De todo lo que yo... Joder, ¿ya? ¿Ya me inspiro? Madre mía, ¿no? Qué rapidez. Muy bien. Perfecto. Vale. Eh... ¿Qué podría hacer? Vale, ir por aquí. Vale. Eh... Y ahora... Por allá. Vale. No tenemos... Más que nada que hacer. Así que... He estado un buen rato cambiando el equipo, ¿eh? Al grupo. Porque digo, ostras... Porque hay cosas que no me acuerdo. Por ejemplo, los accesorios. No me acuerdo que... Que accesorios tenían mi grupo antes y... Y... Los he colocado más o menos lo que mejor les quedaba. O sea... De... 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 De estadística. Vale. Eh... Yo no sé si queda alguna medalla o algo por el estilo por aquí. Pero bueno, no creo. Eh... Y ahora por acá. Vale. Ahí tenemos un bichito que está corriendo. Vale. Ah, y por aquí... Eh... Me acuerdo que había algo. Eh, je, je. Lo sabía. Unos glóbulos escondidos. Que este arbolecillo... Nos lo tenía engañado. Vale. Eh... Ahora por aquí. Vale. Subimos, subimos. Ya queda poquito, chicos. Vale, a ver. Aquí tenemos los limos limosos estos. Lo cual... Pues muy bien. Ay, huyen de mí. Huyen de mí. Y nadie me quiere. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me quiere? Aunque bueno, en verdad. En vez de tener la espada esta puesta. Podría tener... En doble, florete, estocada doble, espada milagrosa. Mmm... En vez de tener... Bueno, la espada, la sombra es quita más, la verdad, pero... Esta dice que hace que quien la sirve, Recupere el PV con cada golpe. Que aunque quite menos... Espada... Espada boreal... Vale. Mmm... Bueno. Y la vacía cerebros, ¿no? Yo creo que así está mejor. Con la espada esa que puedo recuperar... Vida y todo. Imaginaos, estocada prodigiosa, más... Con la espada esta. Pues yo creo que mejor, ¿no? Vale. Después de descansar ya... Estamos todos listos. Así que nada, vámonos... Para... Derrotar... Bueno, ir a... Dictus y el BIMP primero. Y luego ya, pues... Lo que tenga que suceder. Vamos a ver. Vale. Ya estamos en el árbol del mundo. Ahí hay un vigiar, esos. Como siempre. Vale. Vale. No recordaba ya esta canción. Bueno, sí. Hace un... Vale. Sigamos con nuestro camino. Que es lo que toca... Llegar al corazón del árbol de Iggdrasil. Y otro material. Es un rocío de Iggdrasil. Vaya. Estamos caminando por las... Nenáforas, ¿se llaman? Creo que sí. No me acuerdo exactamente. Muy bien. ¿Cómo se llamaba eso? Vale. Estamos caminando por el sendero. Llelalololí. Vale. Uh. Ahí está el corazón de Iggdrasil. Uh. So, esto es el corazón de Iggdrasil. Es extraño. Me siento como he estado aquí antes. Sé lo que te dicen. Es... Es extraño. Bueno, es la fuente de toda la vida. Creo que eso hace sentido. Es extraño. ¡Oh! Bueno, eso no es muy bien. El es no lo que me ha dado la shock. ¡Ay, y así se debe. No, la Trabajo no le dejó nada de la Trabajo. Pero el sí que recibe suelo de Iggdrasil. Llegar al de Iggdrasil. Después de todo, solo él puede wieldar el arma destinada a dispejar la oscuridad. El Espíritu de la Light. Ahora, hermano, es hora de llegar al corazón de Yggdrasil y asegurarse de tu birthright. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes salvar tu mundo. ¡No! No! How in the... Damn you, Jasper. How did you find us? Find you? Ha ha. Did you witless vermin not realize I was following you all along? ¿Qué fue eso? Ahora, ahora, princesa. Así que el comportamiento de una de tus estaciones. ¿No ves que eres totalmente poderosa para me detener? ¿Qué es mi poder? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Cómo? Espera. Esa es la espada. Muy impresionante. Pero va a tener más que una nueva herramienta de nuevo para derrotar. ¡Yo! Ven, Luminari, todos vosotros, preparados para el final. El árbol de la vida será tu lugar de muerte. Vale, jugante de inspiración. Vale, vamos a hacer un secreto que le diría que me ha capsulado el P.M. y el P.M. de un enemigo al golpear. Por suerte mismo. A ver si lo puedo derrotar. Ah, no. Pues nada, no puedo. A ver, vamos a hacer defensa. Conjuros. ¿Debilización nos afectará? No. Vale, vamos a hacer multifortalecimiento. Creo que la cago un poquito, la verdad. Vale. Vale, tenemos que atacar normal con este. Vale, y ahora... Unidad durmiente. Vale, vamos a hacer debilitación. Vale, con oscuros, aceleración. Vale. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, eh. Vale, a ver. Vale, a ver. Eh... Hombre, yo creo que este combate será fácil. Vale. Porque básicamente... Vamos a hacer... Eh... Acelerar. Vale. 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 Vamos a hacer... Casi curación a Eric. Perfecto. No jodas. Es que difícil. A ver, eh... Formación. Observando. Vale. Vale. Ahora sí. Habilidades... Habilidades... Nada. Que tío... Me ha reventado a... A de este, ¿sabes? A ver, eh... Aceleración. Vale. Oscuridad surge una explosión del orbre. Cuidado, eh. Vale. Se vuelve a... Deso. Lo cual, pues... Vaya mierda. Vale. Tenemos que quitarle la barrera a este. Con curos. Mini doble potencia. Vale. Con curos. Casi curación... O semi curación a Servando. Mega rayos. Cuidado, eh. Parece que no, pero quita bastante, eh. Vale. Ahí está. Vale. Eh... Semi curación al héroe. Vale. Con curos. Eh... Mini doble potencia. Otra vez al héroe. Y así... Le aumentamos... Lo que viene siendo... Buf. Vale. A ver. Eh... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Ahí está. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Que debería hacer multi fortalecimiento, pero no puedo. Vale. Vale. Y ahora... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Acelerar. Vale. Por fin. Uy, uy, uy. Vale. Ahora sí. Oh. Lo dormí. No me lo creo. Y se despierta. Vale. Multi... Fortalecimiento. Vale. Aceleración. Vale. Vale. Me mató a Eric. Vale. A ver. Ahí está. Le quitamos... Dar esto. Se me insurrecciona a Eric. Bueno. No vale la pena tampoco, pero... Me vuelve a la vida. Información. Vamos a poner a Hader. Algo a Jade. Como queráis llamarla. Eh... Con Furos. Mi doble potencia a Jade. Y así. Me agarra yo. Cuidado, eh. Ah, ya se inspira. Vale. Y derrotado. Madre mía. Le he metido un Pattison. 8000 puntos. Vale. Pues bueno. Eh... Entre Eric y... Verónica. No han subido de nivel. Ahora suben todos de nivel. Como no. Y ahora la historia cambiará. Porque hemos derrotado a Haspe. Cosa que... Con Nolencia... Eh... Luego lo pongo. No. Esto no puede ser. 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 Y ahora ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Tu amigo te ha mostrado sus colores. Eso es lo que ha pasado. Él no es un servidor de Heliodor. Él ha enviado su alma a las fuerzas de la maldita. El Luminario no es tu enemigo. Es fue Jasper todo el tiempo. Cursar a ti. Así es, ¿cómo te repartirás a tu rey, con la maldita? Maestro, me ayúdame. ¡Ah! 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 ¡Faithless cur! ¿Y would dare to betray me? ¡Betray your kingdom? ¡Death is more than you deserve! ¡Ah! 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 I am grateful to you, Hendrik. If you had not brought me here, I may never have learned the truth. If not for your intervention, who knows how long it might have continued? Who knows how much damage might have been wrought? Hmm. I was merely doing my duty, sire. I only wish he had been unmasked sooner. It seems I owe you an apology. I have visited a grave injustice upon you. It was Jasper who spoke of the Darkspawn, who poisoned me against you. I see now that all this was merely part of his wicked scheme. Father... Ah! Oh! Ah! Jade! My beloved daughter! How is it that I did not see you there? Today is a day of surprises indeed. Come. Let me look at you. Hmm. You have suffered greatly, Lord Robert. The fall of Dundrasil and all that has happened since were tragic events indeed. But it is time to put them behind us and face the future. Would you not agree? Sorry, Your Majesty, but I'll be putting nothing behind me until I've dealt with the cause of it all. Mordigan. Ah, yes. Mordigan. Doubtless Jasper bent the knee to that fiend. I see now that he is the source of the evil that afflicts our world. No doubt. He is out there even as we speak. lying low hiding his time. But we have the luminary on our side. Now. You must claim the sword of light. The sacred power of Yggdrasil is your birthright. That's enough. I'll stand here. Now we have to take the sword but you, you, things you want to show me? But, yeah. Let's go. This is my fault. This is my fault. No, no. Ah, it is beautiful. Magnificent. May I take a closer look? What was that? Well, no matter. Now that we have the sword, let us return to Heliodor. We must celebrate your triumph. Wait. You're inviting us back to the castle. But of course, Lord Robert. You are the defenders of Yggdrasil, the unmaskers of the traitor Jasper. Your great deeds deserve recognition. Well, Luminary, I trust that you will take me up on my invitation. I have wronged you. But in time, I will make amends. I swear it. We will go ahead and begin the preparations. We look forward to welcoming you in Heliodor. Well, now that we have finished, we only have to leave the world tree. The truth is that I was a little tense. Because... Uy, where are you? Where are you? Where are you? No, there is nothing. Well, I was a little tense. Because... I mean... Something will happen. You know... It's like... It's like... It's like... It's like... Clearly... Imagine was... What where do you happen if you don't attack? You don't attack him. Because the world isтеằngian dead... So... If you attack him, he marry his body. He kills you. Better wait to eat him. So... It's like... You can see him that life won'tomnia until you lose. O sea, a esas cosas transparentes Que solo puede ver el luminario Vale, tenemos que salir por aquí Y dirigirnos al castillo de Heliodor Lo cual esta vez no está destruido Lo cual podemos volver a la ciudad ¿Para qué sirve para el bosque Prismigenio? Sí Vale, entonces quiere decir que ahora volvemos a un punto En el que podemos volver a Heliodor Y realizar las misiones que nos hemos dejado por hacer Vale, yo me dejé una, así que Vale, creo que lo que hay que hacer ahora es Volar con Cetacea O sea, con la ballena O a no ser que pueda hacer teleregreso a Heliodor Sí, puedo hacer teleregreso a Heliodor Pero bueno Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí, chicos, ¿vale? Porque en el siguiente capítulo tendremos que ir a Heliodor Y lo más seguro es que tendremos que pelear contra Mordegon O a lo mejor pasará algo, ¿vale? Entonces no quiero extender mucho el combate, ¿sabes? El vídeo Así que nada, por eso habéis gustado mucho este vídeo que tengáis Un buen día, un saludo de CrisAzul ¡Adiós! 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 ¡Adiós!